Fue una elección histórica, es la primera vez que un hombre de izquierda llega a la segunda vuelta. Gustavo Petro, ex militante del M19, un grupo que dejó las armas en la década del 80 en el proceso de paz del presidente Pastrana, fue alcalde de Bogotá y hoy está formalmente con posibilidades de ser electo presidente. No lo va a ser, Colombia es un país tradicionalmente donde la izquierda no es bien vista, está asociada a la violencia política. Una muy buena elección, obviamente, de la oposición uribista, de la derecha uribista, que implica también un cachetazo al proceso de paz, porque el presidente Santos y su partido no llegaron a los dos dígitos, sacaron el 7% de los votos y eso implica una verdadera cachetada al proceso de paz, más allá de que el candidato elegido, el vicepresidente Vargas Lleras, puede no haber sido el hombre con más carisma, pero estaba el proceso de paz por medio. Evidentemente, en este caso es interesante, el 70% de imagen negativa del presidente Santos se trasladó a su candidato a presidente. Como otra característica, Sergio Fajardo, el hombre ligado a la FARC, salió tercero, pero además, el que salió tercero, con 22 puntos, llamó al voto en blanco. Yo no entiendo a qué juegan la FARC, yo no entiendo si ellos creen que les conviene un gobierno de Iván Duque para volver a tensar las relaciones entre el grupo que se transformó en partido político y un gobierno que va a ser claramente de derecha, pro norteamericano, pro fondo monetario, pro Unión Europea, pero fundamentalmente anti-CELAC, frontalmente opuesto al presidente Maduro y, naturalmente, frontalmente opuesto a los procesos de paz. Hoy yo te puedo decir, no sé los números, los tengo que ver recién mañana, que va a estar la encuesta de Caracol, pero hoy estoy, y te aseguro que no me equivoco si les digo que el día 17 de junio a las 7 de la tarde de la Argentina, Iván Duque va a ser el presidente electo de Colombia. ¡Gracias!